Música Música Jaleme el arpa maestro, ejecute los bordones, aquí me tienes de nuevo Recian como ventarrones y una garganta clarita cerrado los pulmones Es un estilo natural y del lleno a las azones Defensora del joropo, orgullo de dos naciones Hoy Venezuela y Colombia estrechan las reuniones Herencia bolivariana, escrita en las ediciones De dos países hermanos, con muy buenas relaciones Tenemos el mismo idioma, creencias y tradiciones Luchemos porque el joropo invala los corazones Que nativos y extraños tengan las mismas razones Para decir que el joropo nunca tenga variaciones Joropo es el mismo llano Joropo las opiniones Del humilde campesino, cosechador de ilusiones Un estero verdecito, una punta de lechones Un zoropiollo pitando Para ajuste de patrones Joropo es el canoero Las padillas y sus patrones Un indio con una flecha En tiempo de arribazones Una luna menguantera Un cielo sin tubarrones Un morichal limpiecito Soportando ventarrones Una pareja bailando Rastrillando los talones Un poeta empedernido Plasmando sus versaciones Una abuelita regando La troja de cambullones Joropo es una llanera Encendiendo los pisones ¡Suscríbete al canal! Sigue mi beso al canero Vibrando en los diapasones Del arpa que me atropella Para que mi voz entone El golpe de un pajarillo Reciéndonos y marrones El cuatro me va marcando Un camino sin borrones Claro que yo del Joropo Tengo bastante nociones Aquí lo estoy demostrando Con sobranas condiciones El público se alborota Al mirar mis actuaciones Unos gritan y otros bailan Se olvidan de pretensiones Hasta las aves del campo Hacen coros a montones La sabia naturaleza Deja cumplir sus funciones El tiempo deja mirar Seguida sus estaciones Gracias le doy a mi Dios En todas mis coraciones Por ser cantante genuina Dotada de bendiciones Dotada de bendiciones Heredé de mis ancestros Entre Joropo y canciones Entre Joropo y canciones Con lucha y con sacrificio Fui subiendo los barcones Ahora estoy disfrutando Los preciados galardones No le temo a noche oscura En davales ni ciclones Por fuerte que sea rival Le pongo a saltar matones Ahí les dejo la escalera La pisa de los escalones